La primera iniciativa es que sea en Prado del Hoyo, como ha sido hasta ahora. Es verdad que se enfrenta a esas dificultades urbanísticas, pero en todo caso, la apuesta es definitiva, sea en Prado del Hoyo, si se tienen que tener en cuenta otras alternativas. La futura área industrial de Prado del Hoyo sigue siendo la primera opción para ubicar el puerto seco de Segovia, pero la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, deja claro que se podrían estudiar todas las alternativas. La Junta tiene un compromiso firme con esta infraestructura ferroviaria del puerto seco. García también ha recordado que ya se han dado pasos desde la Consejería de Medio Ambiente y también desde la Consejería de Movilidad. La Junta está a la espera de la implicación del Gobierno de España. ¿Qué tal están? Saludos y bienvenidos. Y en cuanto al plan de fomento territorial, recuerda que habrá una reunión el próximo lunes. Y dos días más tarde, el miércoles 16, está previsto que se debatan en pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Capital las tasas para el 2025. El PSOE pide al equipo de gobierno que incluya una rebaja para el IBI. Hemos puesto encima de la mesa que se bonificara otra vez el 3% del IBI en el caso de aquellos recibos que estén domiciliados. La Agencia Estatal de Meteorología activa mañana avisos de nivel amarillo en el sistema central y naranja en la meseta por fuertes rachas de viento. En Segovia Capital, por precaución, ya se ha anunciado que cerrarán parques y jardines. En este informativo también vamos a hablarles de las fiestas del barrio de San Frutos. El pregonero será Ramses Gil. También les hacemos una invitación para conocer una exposición diferente. En el Centro Cívico de San José, 22 imágenes ayudan a entender cómo es el día a día de las personas con parálisis cerebral. Aspace trae a Segovia esta exposición tirante en el barco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Ya está listo el cartel de San Frut Rock con las actuaciones de Gato Pérez, el nomás lebreles no va más y los lebreles. Los tres conciertos para la tarde-noche del viernes 25 de octubre serán gratuitos. En deportes, hoy vamos a analizar cuáles son los números de la gimnástica segoviana. Porque después de dos meses de competición es un décima a tres puntos del descenso, pero también a tres puntos de los puestos de playoff. Al margen de los números, el equipo sin duda desprende buenas sensaciones. Javier Guerra suma dos nuevas medallas en campeonatos de España. Por un lado, logró el bronce a nivel individual en el Nacional de Media Maratón. Y por otro, el oro por equipos. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, su primera visita a Segovia, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Federación Empresarial. Ha reafirmado el compromiso de la Junta con el desarrollo del puerto seco. La primera opción sigue siendo ubicarlo en Prado del Hoyo, pero se tendrán en cuenta todas las posibilidades. En cuanto al Plan Territorial de Fomento de Segovia, el único anuncio que ha hecho la consejera, una reunión multilateral de la Mesa de Trabajo para el lunes 14. La primera referencia de la nueva responsable de la Consejería de Industria sobre el puerto seco de Segovia lanza mensaje al Gobierno de España. Esperamos que el Gobierno de España, más pronto que tarde, se implique y se comprometa con esas infraestructuras que permitan a la Junta implicarse también. Puerto seco en Prado del Hoyo, pues sigue siendo la primera opción, como ha sido hasta ahora, remarca Leticia García, pero no la única. El abanico está abierto y se estudiará todo. En Prado del Hoyo, como ha sido hasta ahora, es verdad que se enfrenta a esas dificultades urbanísticas, pero en todo caso, la apuesta es definitiva, sea en Prado del Hoyo. Si se tienen que tener en cuenta otras alternativas, se tendrán por parte del grupo de trabajo. El otro gran tema de la reunión, el Plan Territorial de Fomento. Fecha, lunes 14 de octubre, para reanudar las mesas de trabajo desde que UGT y FES presentaron el borrador. En el que esté representado también el diálogo social, en el que estén implicadas las entidades locales, diputación, ayuntamiento, porque como digo, todos tenemos el mismo objetivo, que es avanzar en ese programa territorial de fomento. La consejera es sincera. Segovia dice que tiene miembros para construir su desarrollo industrial, pero... Hay que decir que tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que todo esto descenderlo al terreno del trabajo del día a día, concretar las actuaciones. Por lo que aún es pronto para hablar de concreciones económicas, aunque las habrá. Tratará de recursos suficientes para el desarrollo de las actuaciones que sean necesarias, eso sin ninguna duda. La Junta busca soluciones para Segovia y el resto de provincias de la comunidad para aumentar la potencia eléctrica en áreas y polígonos industriales. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? El miércoles de la próxima semana, el 16 de octubre, habrá Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de la Capital y será para abordar las tasas e impuestos municipales. La próxima comisión será este jueves, donde el PSOE pedirá al equipo de gobierno de José Mazarías que restablezca la bonificación del 3% para los recibos domiciliados del IBI y también que les faciliten al PSOE la información sobre lo que tienen previsto recaudar en 2025 en esta materia. La última propuesta del equipo de gobierno de cara a la negociación de las tasas e impuestos municipales para 2025 contempla una rebaja de la tasa de basuras para las familias de los 140 euros previstos en la propuesta inicial a 126 euros y bonificaciones del 2% para las cuentas fiscales que aunan los tributos. Para el PSOE sigue sin ser suficiente. Creemos que todavía se puede hacer un esfuerzo todavía mayor con ese 3% del IBI, en el caso de aquellos recibos que estén domiciliados, que nos den la información que ya tienen de lo que tienen previsto recaudar para el año 2025. Los socialistas pedirán el expediente sobre las medidas de seguridad y el desarrollo de los actos por el 550 aniversario de la proclamación de Isabel. Ante lo sucedido, en Cronista Lecea, cuando un coche de la policía local impedía el paso a una ambulancia durante varios minutos en la jornada del domingo. Preguntaremos el por qué estaba ese vehículo estacionado ahí, no estaba estacionado como lo hacía habitualmente en la plaza de La Rubia. Hemos pedido el acceso completo al expediente. Respecto a la recreación... Esto ha sido más bien un teatro, más que una apuesta en valor de cuál es nuestra historia, cuál es nuestro pasado. Hemos visto, por ejemplo, orcos a los pies de la estatua de Juan Bravo, zapatillas en los actores. Reconocen que ha tenido mucha repercusión turística, pero echan en falta la implicación vecinal, como si la hubo en 2004, en unas celebraciones que, recuerdan, han costado cerca de 340.000 euros. En relación a la decisión de Ferraz de anular el proceso de primarias del PSOE en Castilla y León, Clara Martín ha pedido ser escrupulosos con los estatutos y respeto a la militancia. Reclama, además, a la dirección general del PSOE que explique los motivos de la paralización. Tendrá que aclarar desde Ferraz el por qué se paraliza este proceso del Congreso autonómico, cuando ya se celebró en esos mismos términos nuestro máximo respeto, en este caso, por mi parte, tanto a Luis Tudanca, que desde luego creo que es el líder que Castilla y León tiene que seguir adelante para poder defender los intereses de los castellanos y leoneses, y veremos si hay realmente otras opciones que propongan alternativas, que busquen lo que necesitan los ciudadanos, que es eliminar al Partido Popular de la Junta de Castilla y León. El partido está ahora en el proceso de elección de los delegados que acudirán al Congreso Federal. A Segovia le corresponden cuatro y es una de las pocas provincias en las que, de momento, se han planteado dos cabezas de lista. Por una parte, secretario provincial y diputado en el Congreso, José Luis Aceves, y por otro, Iván Gómez, secretario ejecutivo de Desarrollo Económico y que fue concejal en Carbonero el Mayor entre 2015 y 2023. Solo se conocen los cabezas de lista que se completan a posteriori, aunque todavía tienen que presentar los avales correspondientes. Por cierto, el plazo termina mañana. Y no aprobar la senda de estabilidad del gobierno supondrá perder más de 300 millones de euros de capacidad de gasto en Castilla y León. Es el mensaje que lanza el PSOE, que acusa al Partido Popular de actuar por intereses partidistas para desgastar al gobierno de Pedro Sánchez. Tras la excepcionalidad que introdujo la pandemia, ahora toca volver a ajustar las reglas fiscales. La senda de estabilidad es el programa económico en el que el gobierno fija el déficit público, la deuda pública y la regla de gasto, pero no cuenta con apoyos para aprobarlo. Al PP no le importa ni la financiación autonómica para Castilla y León ni los servicios públicos. Tan solo busca con esta demagogia dañar al gobierno socialista. Aunque eso vaya en detrimento de Castilla y León y de todos sus ciudadanos. Los socialistas aseguran que el verdadero problema para la financiación de Castilla y León es el dumping fiscal de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Castilla y León, en 2023, fue la segunda comunidad autónoma que más empresas vio marchar. Un 80% de esas empresas se marcharon a Madrid. Aseguran que este año comunidades, diputaciones y ayuntamientos recibirán cantidades récord de financiación del Estado. A Segovia llegarán 5 millones de euros más de lo inicialmente previsto. Y en comparativa, 5 millones de euros es más de lo que ha puesto la Diputación Provincial en el plan extraordinario para este 2024. No aprobar la senda de estabilidad, añaden, supondrá contar con 316 millones de euros menos en capacidad de gasto en Castilla y León en los dos próximos años, de los que 12 millones corresponderían a los ayuntamientos de nuestra provincia. Segovia está mañana en alerta por fuertes vientos. Aviso naranja en casi toda la provincia, excepto en la franja del sistema central, donde es amarillo. Ahí está incluida la capital. Por eso, el ayuntamiento cerrará parques y jardines de la ciudad. Se esperan rachas que puedan superar los 80 kilómetros por hora en la zona del sistema central y en el centro, norte y noroeste de la provincia se pueden superar los 100. La alerta está prevista entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. El ayuntamiento aconseja evitar pasar por zonas arboladas, alejarse de fachadas y de estructuras. La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para un hombre acusado de romper un vaso de cristal en la cara a un camarero de un bar en Sancho Nuño. Ocurrió hace cuatro años. Hoy se ha celebrado la vista en la audiencia provincial, en la que también se ha solicitado una indemnización de 10.756 euros para el agredido que sufrió múltiples heridas en la parte izquierda de la cara y en una oreja. El acusado ha reconocido la autoría de los hechos, aunque alega que fue para defenderse de un intento previo de agresión por parte del camarero, quien lo ha negado ante el tribunal. El juicio ha quedado visto para sentencia. Han sido y son un colectivo fundamental y, sin embargo, durante años han permanecido en un segundo plano. Las personas que se encargan de las tareas de la casa es una mayoría mujeres. Para ellas, el IMSERSO pone en marcha una pensión no contributiva de 500 euros mensuales, aunque hay que cumplir una serie de requisitos. Durante años han sido trabajadoras silenciosas e invisibles para la sociedad. Su trabajo, el trabajo con los hijos, la educación ha sido más ella que yo. Ellos se jubilan, pero las amas de casa no nos jubilamos nunca, guapa. Desde los 19 años hasta los 85 que tengo. Para ellas o ellos, se pone en marcha una pensión no contributiva, una pensión de jubilación de unos 500 euros mensuales. Lo que es el concepto como tal de pensión no contributiva, tanto para jubilación como para invalidez, las tenemos desde 1991. ¿Qué pasa con la jubilación? Son aquellas personas que no han cotizado lo suficiente, que llegan a los 65 años y sus rentas también son insuficientes. Tener 65 años es uno de los requisitos, pero no el único. Hay que residir en territorio español y haberlo hecho durante al menos 10 años y, además, hay que demostrar carencia de renta. El solicitante debe tener ingresos inferiores a los 7.250 euros anuales, una cifra que varía en función de con quién conviva. Ah, importante, es incompatible con otras ayudas como la pensión de viuda edad, invalidez o las asistenciales. También se tiene derecho a la asistencia gratuita, básica, médica. La pensión se podrá solicitar a través de la gerencia de servicios sociales de las distintas comunidades autónomas. Un total de 22 imágenes que ilustran el día a día de las personas con parálisis cerebral integran la muestra que acaba de inaugurarse en el Centro Cívico de San José, en Segovia capital. Es una exposición de carácter itinerante que viajará a 14 ciudades españolas. Lo hace de la mano de la Confederación Aspace, que ahora recala en Segovia en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Se celebra cada 6 de octubre. Que juegan, se ríen, se enfadan. Y sobre todo, que han nacido para vivir la vida. Es de lo que nos habla esta exposición, que hasta el 15 de octubre nos muestra el día a día de las personas con parálisis cerebral. Con estas 22 fotografías va una reivindicación, la de la atención temprana. Que es el comienzo, al final, esos de 0 a 3 añitos, que es lo que consideramos la atención temprana, hasta bueno reflejo en esas personas adultas, que es lo que también aparece en las fotografías, que también viene muy bien reflejado en nuestra campaña este año. Cada 6 de octubre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, este año centrado en el envejecimiento, que para ellos comienza a los 35 años. Desde Aspace, Segovia, lo que sí que tenemos son distintas terapias. Además, podemos hablar de fisio, donde ahora mismo llama la atención la rehabilitación neurológica robótica, apoyo educativo, logopedia, que ahí lo más importante ahora en alza son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Desde Aspace, Segovia, siguen demandando un centro de día en el que poder atender mejor a sus 40 usuarios, niños y niñas como ellos que siguen sonriendo, gracias a la labor de los asistentes y de sus familias. El entrenador de la gimnástica segoviana, Ramsés Gil, será el pregonero de las fiestas del barrio de San Frutos en La Luera. Unas fiestas que tienen su plato fuerte en el festival San Frut Rock. Este año actúan Gato López, Los Lebreles y Nova Mas. Será el día 25. En la carpa del barrio de San Frutos, los segovianos podrán disfrutar de una nueva edición del San Frut Rock. Tres actuaciones musicales gratuitas que serán a las 8 de la tarde, a las 9 y a las 10 y media del viernes 25 de octubre, a los que le seguirá DJ Canario Disco a partir de las 12 y media. Vamos a tener el tributo a Escape, Gato López, que es el único tributo oficial que hay. Vienen varios miembros de Escape, viene alguno de boicot. Tocarán los Nova Mas, que es un dúo de aquí de Segovia, que lo hacen muy bien, es un tributo a los grupos nacionales más importantes. Luego tenemos la fiesta de Los Lebreles, que es una banda de Madrid con descendientes de Segovia. Respecto al resto de actividades de las fiestas de San Frutos, que irán desde el jueves 24 hasta el 27 de octubre, se contará con novedades para todas las edades. Fumba, el domingo 27, que es el último día, es una actividad nueva también. Manualidades para los niños, castillos hinchables. Este año también nos hemos intentado centrar en todo el público, no solo los más jóvenes, que al fin y al cabo nos gusta la noche. Meter un poquito también a esos niños, a la gente mayor, a los jubilados, con el chocolate, magdalenas. Unas fiestas que arrancarán el 24 y cuyo pregón estará a cargo de Ramsés Gil, entrenador de la gimnástica segoviana. Hoy se han hecho público los ganadores de las categorías de los premios de la Diputación, que se entregan en una gala que tendrá lugar el día 15 de noviembre. El premio especial ha sido desvelado por el propio presidente. Ha recaído en la periodista segoviana de RTVE, Macarena Bartolomé, ejemplo de profesionalidad, honestidad y compromiso con el rigor para hacer llegar la información al ciudadano como una verdadera acción de servicio público. El premio Alimentos de Segovia, para la que sería la Dula de las Mesetas, un pequeño negocio artesano no alumbrada con un rebaño de cabras de la meseta. En Turismo, premio para el Nido de Cantalejo, la concentración hibernal motera internacional. La leyenda continúa. En Deporte, el entrenador baloncesto Porfirio Fisac, en Empresas Embutidos de San Ignacio, el premio Juntos a la Comunidad de Regantes, el Archivo General se lleva Militar, se lleva el premio Cultura, Cruz Roja lo hace en Sociedad, en Igualdad, la magistrada María Tardón. Por último, en Innovación, la Startup Limat Group. Sepan también que el próximo domingo, Patrimonio Nacional pondrá en funcionamiento la fuente de Andrómeda, en los Jardines de la Granja. Esta fuente no forma parte del circuito habitual y hace ocho décadas que no funciona. El domingo se volverán a abrir las válvulas para contemplar en todo su esplendor el chorro vertical de 32 metros. La fuente se ha restaurado los últimos tres años. Llevo un pequeño avance en junio, cuando Felipe VI presidió una reunión en el Palacio Real de la Granja, una reunión del Instituto Elcano. La entrada será gratuita, eso sí, hay que recoger invitación en taquilla ese mismo día, con aforo máximo de 5.000 personas. Después de casi dos meses de competición, la gimnástica es un décima, está a tres puntos por encima del descenso. Los puestos de playoff también se encuentran a una victoria. Al margen de cuál es la clasificación del equipo azulgrana, desprende buenas sensaciones en la mayoría de los partidos que disputa. El rendimiento de la Segoviana, tras casi dos meses de competición, está siendo bastante notable, con dos victorias, tres empates y dos derrotas. Nueve puntos que sitúan al equipo azulgrana en la undécima posición. Bien está, lo que pasa es que es mejorable, por supuesto. Entonces, creo que el equipo tiene que seguir compitiendo, va a competir todos los días, como es de costumbre, pero creo que tenemos una vuelta más para seguir sumando, para seguir consiguiendo victorias, siendo más atrevidos. El equipo está a tres puntos, tanto del playoff como del descenso. Es el quinto peor ataque de la competición, pero en cuanto a goles encajados se encuentra en la mitad de la tabla. Lo importante es competir cada día, que tengamos buenas sensaciones de competir, que estemos metidos en los partidos, que generemos cosas arriba, que atrás se veamos fuertes. Bueno, yo creo que ese es el objetivo, más allá de ahora la puntuación, que es importante verte en la clasificación en mitad de la tabla. Vamos a dar importancia a la clasificación más adelante. Ahora lo importante es eso, estar metidos en los partidos, competir, trabajar, intentar sacar el mayor número de puntos y ya está. La plantilla espera que poco a poco se vayan recuperando los jugadores lesionados. En este inicio de temporada tenemos, entran unos en la enfermería, hay rotación, por así decirlo, en la enfermería. Y obviamente, cuantos más estemos disponibles, pues será mejor, obviamente, para los resultados, para los cambios, pero se está viendo que el que salga da igual. Un buen número de aficionados gimnásticos se desplazarán en la próxima jornada a Pamplona para acompañar al equipo ante el filial de Osasuna. El que continúa sin estar disponible es el centrocampista de la Segoviana, Fernando Llorente. El jugador segoviano lleva casi un mes en el dique seco con problemas en los isquiotibiales. La recuperación está siendo progresiva, pero no hay fecha para reaparecer. El centrocampista de la gimnástica segoviana, Fernando Llorente, ha pasado por la tertulia de la jornada analizando el actual momento del club y su situación personal. Una inoportuna lesión de isquiotibiales le tiene apartado del equipo desde hace casi un mes. Una pequeña lesión en el isquiotibial, en la zona de la inserción del tendón. Y bueno, es una lesión que yo ya en su día tuve medio guerra. Y bueno, parece que hay que tratarla con un poco más de cuidado de lo que parecía en un principio. Pero bueno, yo creo que ya dando pasitos cortos pero firmes, está yendo ya todo por buen camino y espero estar pronto otra vez con el equipo. La evolución está siendo positiva en esta última semana. Poco a poco ya entrando en dinámica con el equipo y bueno, esperemos que en la recta final de la rehabilitación de la lesión. Para evitar cualquier tipo de recaída no hay fijada ninguna fecha para la reaparición. Todo depende de la evolución, de estos días, de cómo vaya asimilando el trabajo. Pero bueno, esperemos que ya llegados a este punto ya no tenemos prisa. Queremos que se recupere bien y como te digo, dando pasos cortos pero firmes. Su recuperación aliviaría la difícil situación que sufre el centro del campo de la segoviana. También les hablamos de atletismo. Javier Guerra ha sumado dos nuevas medallas en el campeonato de España y ya lo hace con su extenso palmarés. Porque el corredor segoviano lograba el bronce a nivel individual en el nacional absoluto de media maratón que se ha celebrado en Albacete. Javier Guerra volvió a demostrar que está en un excelente momento de forma. En la clasificación por equipos conseguía el título de España con su nuevo equipo, el Vicky Futs de Valladolid. En el campeonato de España de Milla, Eduardo Esteban obtuvo un meritorio décimo puesto y Sandra Sanmiguel terminó en una magnífica sexta posición. Así terminamos. Ya saben que ahora les dejamos con la información meteorológica. Recuerden ese aviso por fuerte racha de viento de cara a la jornada de mañana. Gracias por estar ahí, por confiar en la Ocho Segovia. Disfruten de la noche. Mañana se esperan fuertes rachas de viento entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. De hecho, hay aviso amarillo en el sistema central y naranja para el resto de la provincia. Junto al viento, lluvias generalizadas en pueblos como Santo Tomé del Puerto, Riaza o Aillón, con máximas en ligero ascenso. Se acercarán a 20 grados. En el norte, fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Estabilidad de los termómetros en la madrugada. Tendrán 7 grados en Cuellar. Hasta 10 se esperan en municipios como Coca. Lluvias generalizadas. Situación similar en la zona centro. Se esperan fuertes rachas de viento junto a las precipitaciones intensas. Con un ligero ascenso de las temperaturas en las horas centrales del día. Hasta los 21 grados en Carbonero el Mayor o Bernardo. Al llegar a la sierra, hablamos también de precipitaciones y fuertes vientos para mañana. 8 grados de mínima en el Real Sitio de San Ildefonso, Navafría o Pedraza. Por el día, subirán las temperaturas hasta los 18 grados. En Segovia capital, miércoles de cielos muy nubosos, lluvias intensas y fuertes vientos, mínima en 10 grados y máxima en 21. Las lluvias y el viento darán una tregua el jueves cuando se esperan cielos parcialmente cubiertos con un descenso de las temperaturas. Y para terminar la semana, volverán las lluvias el sábado con máximas de hasta 21 grados. CERCANÍA FLEXIBILIDAD La libertad para elegir cuándo y dónde. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Viva. Caja Rural. Hoy está de guardia la farmacia Carril Batallan en el número 11 de Carretera de Villacastín, en Puente de Hierro. Mañana miércoles el servicio le corresponde a Useros Hernández en el número 24 de Santa Teresa de Jesús, en El Carmen.